La fiesta de Corpus Christi, en la que celebramos la presencia real de Jesús en la Eucaristía, fue inspirada en los milagros eucarísticos. Ahora, te presentamos una breve historia de un milagro eucarístico. El milagro eucarístico de Daroca. La pequeña ciudad aragonesa, Luchente, Valencia, es la primera población española y aún del mundo que estableció una fiesta pública en honor del Santísimo Sacramento. El milagro sucedió el 23 de febrero del año 1239. Un clérigo de la iglesia de San Cristóbal de Daroca celebraba una misa. Durante la misma, y al levantar el sacerdote, el paño donde se guardaba, seis hostias, todos ven que éstas están empapadas en sangre. Todos quedaron sorprendidos ante este hecho. Si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes.